Dicen que es un grido y arrogante No soporta ver un puro pa delante Soy honesto, el mejor para vivir Con mis amistades, mi amor Sóme busquenme, me busquen Me lo advertí, Alba ¿Dónde piso? ¿Qué met? ¿Qué met? A mí pon una de que abortí ¡Va! ¡Otro! La carretera, si eres tirado Para la cosera, mi trompe casi se desparaja Pero pura madre se me baja Llevo un flastazo pa'l otro lado Voy a ganarme... ¡Deña Manbaca! Y el caldo medio, cada día trece, pase a Vitoria, los propulichis, los abrimales, igual los mamuchis, el cuerpo adicto, los matas y su chichis, y cuando ibas aterrizando avión, la rueda en 10, que me meto un liñón. Y el cuello de la parcela, que los coches rezoñan la quise, el quiso prendido y el hondiado, siempre hay troquera y de privado, llega aterrizol y hace seis años, y los guachitos, nena pelado. Antes de pegar a Narajito en una femenina, que te caiga el dicer, con un méterinito, con un Un teléfono, un teléfono, un teléfono y la canción de Ojo de Sonora, la resumimos en una hora. Ayer en el barrio reú, en la campita del bailador, en el policía como el de Oro, también porque se ha quedado con golos. Cuando volviera a la paleta, 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 a la paleta.